Yo soy Facundo, patrón de fundos, y estos son los Carmonas. Fue un día como cualquiera, nunca olvidaré la fecha, coincidimos sin pensar en tiempo y el lugar, algo mágico pasó. Y'all call it a moment, I call it life. One day while the light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Hoy, sentada en mi ventana, pensando en ti, en tu mirada. Canta la contentimiento que vamos a repartir. Le faltan horas al día para... T1, you're in it, baby. Vamos arriba, let's go now. Well, tonight, tonight we could be more than... Somos los Carmonas, el campo y la ciudad están de moda. Somos los Carmonas, llegando a la ciudad que está de moda.